La Zona Cero Es algo que cabe en Sofo Que suena como muy bien mejor que en Ito Como eran los movimientos de principios de siglo Eso es como aquel famoso libro El mundo de Sofía ¿Os acordáis del mundo de Sofía? Y decían Claro, pero es que Sofía Bueno, pues sabiduría, ¿verdad, Carlos? Sí, sabiduría Todo el mundo lo sabe, ¿no? Como diría Carlos Todo el mundo sabe que Sofía es sabiduría Y antroposofía Como su nombre indica Sabiduría del ser humano Lo que pasa es que es importante Porque habéis dicho una cosa graciosa Y es que en el siglo XX Un siglo, pues si ahora si lo miramos con tiempo Horrible Es mejor todo lo que acaba en Sofía Que todo lo que acaba en Istmo Así que Y Rudolf Steiner fue uno de los que lo sufrió Pues sí, porque vamos a hablar de Rudolf Steiner Que puede sonar así como muy alemán En efecto Pero la gente puede decir Rudolf Steiner en la Zona Cero ¿Van a hablar ya de esoterismo nazi? Va a ser que no, Alan Bueno, algo tiene que verlo Lo que pasa es que los nazis Se la tenían jurada A Rudolf Steiner Yo creo que era demasiado listo Son de estas personas Por eso le traemos Pero no era muy hitleriano, ¿no? No, no, todo lo contrario Ya de vez se la tenían jurada Y de hecho La sociedad Tule Que era una sociedad De estas esotéricas Dentro del gremio nazi Pues fue contra él Y al final le quemó Pues uno de sus principales centros El centro de cultura espiritual Del que ahora hablaremos Por lo tanto Yo creo que Son de estos personajes Herejes En el amplio sentido de la palabra Porque tocó Todo tipo de disciplinas Se carteó Con los mejores científicos De la época Y por supuesto Levantaba ronchas En aquellos que eran Los más radicales Y por entonces Pues le tocó Por desgracia Vivir en la época Del nazismo Él era austriaco Y por lo tanto Pues conocía muy bien Toda la filosofía Que se generaba En aquella época Y claro Tocó tantos palillos Dentro del conocimiento Que no le gustó No le gustó A muchísima gente Y entre ellos Ya te digo A los nazis En concreto A través de la sociedad Tule Pues le hizo la vida imposible Y no solo ellos Sino incluso La propia sociedad teosófica Porque él formó parte Del teosofismo Y por eso Después lo contaremos Por eso Genera su propia rama Que es la antroposofía Vamos Pero él lo que vivió Fue el segundo Reich ¿No, Carlos? Sí, efectivamente Él nació en 1861 Es decir Ciento Poco más Ciento dos años Antes que yo Por ejemplo Lo cual quiere decir Que es una persona Realmente de la segunda mitad Del siglo Del siglo XIX Lo que pasa Que como murió en 1925 Él tiene como dos grandes épocas Hasta 1913 Es decir Hasta que decide Poco antes la primera guerra mundial Establecerse en Suiza Gran elección Y la segunda parte De su vida Que es desde entonces Cuando Él ya se dedicó A fondo a la antroposofía Como ha dicho muy bien Jesús Por su ruptura Con la sociedad teosófica Digamos que Él nació Bueno, él nació En el Congreso Te lo he dicho muy bien Jesús En Krakenbeck Hoy es Croacia Él era lo que llamaríamos Un boldoist Es decir Un germano hablante Era de una familia modesta Su padre era un funcionario Un empleado de ferrocarril Lo que pasa Lo que pasa que Claro Él no dejaba de pertenecer A la élite germano hablante Del reino de Croacia y Hungría Y eso le permitió Bueno, pues tener Rápidamente acceso En el pueblo Donde pasamos Un niñez Que era Neudorf Un pequeñito Pueblo austriaco De las montañas Donde él tuvo contacto Bueno, desde allí Era un gran estudiante Con todo lo que era La intelectualidad clásica El gran fondo cultural Alemán Del siglo XIX Que como se dice a veces Hay dos Pues bueno Pues él lo tuvo con el bueno El de los alemanes buenos El de Goethe El de Beethoven El de Kant El de Hegel Es muy interesante Porque curiosamente Cuando él entró a la universidad Él entró en la universidad técnica Hotskiel de Viena Él entró en la rama técnica Aunque luego se doctoró En filosofía Era un género Bueno, como lo veremos Había de todo Y él se doctoró en filosofía Porque lo que le había convertido Bueno, él ya medía Digamos que en el último decenio Del siglo XIX Era un gran filósofo Conocía perfectísimamente Todo el pensamiento alemán occidental Pero además Era un excelente matemático Lo cual unía Las dos grandes ramas Del saber Del saber del mundo En una época Como finales del siglo XIX Donde es bien conocido Que había una especie De optimismo Ciego en el progreso De la gente Y en la capacidad Que tendría el ser humano Para controlar cualquier problema Que pudiera surgirle En el futuro Es curioso Eso visto con el tiempo Y Steiner Que era un humanista De grado muy notable Y además un pacifista convencido Yo le decía antes De comenzar el programa a Jesús Que a mí En algunos puntitos Me recuerda a Roerick Una de esas buenas personas Que por el mundo Y vio el espantoso mundo Al que nos dirigíamos Pero cuando Él comienza A hacer sus primeros estudios De filosofía No era así Él era igual de optimista Que todo el mundo De su época Estaba convencido Que vivía en una época De luz De brillantez Y que la técnica Y la ciencia Solventarían Todos los problemas De ser humano En una etapa feliz A finales del siglo XIX Pero Comienzos de esa belle époque Pero claro Rudolf Steiner Es teósofo En origen Exactamente Claro Él se empieza a interesar ya Por todas las ramas Del conocimiento Estamos hablando Prácticamente De un hombre Renacentista Pero milita Milita en la teosofía Sí, sí Milita Y además rápidamente Le nombran Altos cargos Dentro de la teosofía Porque realmente Estamos hablando De una persona muy brillante Él sabía de todo Es verdad Como decía Carlos Que aunaba Esos conocimientos De ciencias Y de letras Tenía Pues eso Una mente privilegiada Y le interesaba Tanto lo tangible Tanto lo que se veía Lo que se podía tocar Como lo invisible El mundo De lo intangible Y por eso Se empezó a interesar Por la sociedad teosófica Trabó amistad Con Ani Besan Y el coronel Olcott Que por entonces Eran los que presidían Y dirigían La sociedad teosófica Y bueno Se establece Pues una relación inicial De mutuo aprecio Y culmina Como no podía ser De otra manera Pues concediendo a Steiner Una presidencia En concreto La presidencia De la rama alemana De la sociedad teosófica Bueno Y así están las cosas En un buen maridaje Hasta que En el año 1909 Ocurre un incidente Dentro del mundo De la teosofía Que generó Pues bastante polémica En muchos de los miembros Que era El famoso caso Que ya hemos contado Incluso en alguna tertulia De Krishnamurti Cuando le convierten O le quieren hacer convertir En el Cristo reencarnado ¿No? Por parte de Anevisan Cosa que al final Krishnamurti Pues sabes que desmiente Y se desmarca De esta postura De una forma muy inteligente Pero bueno Por entonces Esa actitud A Rudolf Stein No le gustó nada Lo que se estaba haciendo Ahí en la sociedad teosófica Intentar reencarnar Un poco A Krishnamurti Como el Cristo revivivo Y es cuando Él empieza a plantearse El salir de allí Y crear su propio grupo Y es cuando se empieza A germinar ¿No? La antroposofía Una especie de contenido De ciencia espiritual Donde él aunaba Todos sus conocimientos científicos Y eran amplísimos Porque estamos hablando De un hombre Que conocía Y además Hizo aportaciones O sea No solo que tuviera Conocimientos teóricos Sino que hizo aportaciones En parapsicología En arquitectura En metafísica En pedagogía En artes plásticas En matemáticas En agricultura En fin Puedo seguir Y no paro Y ahora contaremos Unos cuantos ejércitos Un día de cada mes A cada cosa ¿No? Si, si, si Y además Tenía una energía inagotable Todo el mundo que le conocía Lo reconocía como tal ¿No? Era incansable Proyectó muchísimas cosas La antroposofía Era un elemento más Pero eso dio Pablo Pues a muchísimas Otras actividades A otro tipo De creencias Que culminaron Un Bueno pues un poco Lo que es Casi su obra cumbre Y que más disgusto Le creo Que fue la creación La construcción De su Goetán Un era un Forofo De Goethe Muy estudioso Además uno de los mejores Especialistas De Goethe Además incluso del Goethe Esotérico también No solo del escritor Que conocemos Y claro Su desgracia es Que él crea Con toda la ilusión Del mundo Además con una arquitectura Sagrada Curiosísima Porque está También con esas Proporciones mágicas En fin Todos los detalles Hasta el mismo detalle Lo plasmó en su Goetán Para que se reflejara Un poco lo que era Su filosofía Pero en la práctica En su arquitectura Porque además era Buen arquitecto Lo hace en 1913 En fin Lo que él no podía pensar Lo hace en Dornach En Suiza Lo que él no podía pensar Es que unos años después Los descerebrados De los nazis Al final La tomarían con él Y su objetivo Fuera quemar el Goetán ¿Había alguna anécdota? Dices Carlos Sí una anécdota sobre Goethe Muy divertido Cuando él tenía Veintipocos años Es decir Era recién licenciado En la universidad de Rostock Donde se doctoró en filosofía Él se había especializado en Goethe Y bueno Pues le encargaron La obra comentada de Goethe Y entonces bueno Pues él se dedicó Hace una pequeña introducción Comentada a toda la obra Algo así como 40 tomos Entonces En ese pequeño detalle Empezó a llamar la atención No quería comentar además Otra cosa que sí que es importante Dentro de su trayectoria Antes de que se diera El caso de Krishnamurti Que efectivamente Es lo que genera la ruptura Entre Steiner Y la sociedad teosófica Hay algo importante Y es que en 1906 Unos años antes Él había formado Una sociedad Que llamó Una logia de hecho La que llamó Misteria mística eterna Que era una filial Y esto sí que es curioso Del Ordo Templio Orientis Es decir Ahí es su primer contacto clarísimo Fuera realmente del ámbito teosófico Porque ahí estaba contactando Con gente muy próxima En algunas materias Al espiritismo clásico Del estilo de la Golden Dawn Entonces eso es curioso Porque es decir Claro Como muy bien ha dicho Jesús Era un tipo Que sabía tantas cosas Que es que no había tema Que no tocara Entonces Como los temas que tocaba Encima lo hacía tan en profundidad Que era el experto número uno Al poco tiempo Pues se convertía en ocasiones En un señor bastante incómodo Para la gente Porque claro Es que lo sabía todo Era algo así parecido A como Mozart Cuando cogía cualquier aparato Y sacaba una sinfonía de eso Pues era algo muy parecido Pero en cualquier rama Del conocimiento Del pensamiento Lo que le alejó Mucho de lo que era La ciencia oficial A la que él se ha dedicado siempre No fue tanto la antroposofía O teosofía Como El hecho de que él mantuvo Una serie De De opiniones Muy curiosas Sobre los orígenes De las civilizaciones Del mundo Él no era un historiador Pero Curiosamente Cuando abordó Los problemas Que sí había tocado La teosofía Pero de una manera Muchísimo más mágica O mucho más esotérica Que por ejemplo El problema de Lemuria O de Atlántida Lo hizo de una manera Tan brillante y original Que desde luego Yo creo que todavía Los obras de Steiner Si alguien las publicara Llamaría mucho la atención En ese sentido ¿Qué dijo sobre Lemuria O la Atlántida? Pues mira Te cuento Hay que recordar Algo que todavía No hemos hecho mención Pero que es importante Él también era clariciente Él también tenía información A través de sus canales Más útiles Ya puestos Es verdad Tenía una fuente de información Variadísima Como ves Decía también Que accedía a los registros Acásicos En fin Estos registros Que estarían En este tipo De mundos etéreos Pero que en el fondo Está la biblioteca De toda la humanidad Tanto del pasado Del presente Y del futuro Bueno pues Esa información Que él iba sacando Ya no solo De sus conocimientos En este caso Claro Estamos hablando De sus videncias Pues la plasmó En muchas de sus obras Y él estableció Muy curiosa De lo que era la Atlántida De lo que era Lemuria Más o menos Hago un resumen Un poco para todos los oyentes Él pensaba Que después del paraíso Llegó el periodo Hiperbóreo Y después llegó El periodo Lemúrico Y la siguiente civilización Era la Atlántida Que estaría habitada Por unos hombres Que se escaparon Del diluvio Supervivientes Como tal Él siempre establece Una lucha maniqueísta Del bien Del mal De las fuerzas de la luz De las fuerzas de la oscuridad Y el hecho es que Los iniciados Al final acaban fundando Unos cultos secretos En los cuales El principal es El gran Ver solar Si lo llamaba Que habría de reencarnarse Posteriormente En Jesús Con el nombre de Cristo No olvidemos que Él hizo toda una cristología Muy original La cristología de Steiner Que también basada En los conocimientos Que le aportaron Este tipo de visiones De clarividencias Bueno El hecho Es que un mal empleo Del ocultismo Provoca el hundimiento De la Atlántida Según él Y algunos escaparon Dice sobre todo El jefe de los iniciados Crísticos Y sus siete discípulos Fíjate Las informaciones que dan Como demasiado detallistas Que fueron Hasta la India En fin Allí se establecen Como una comunidad Recrean otra vez Todo este culto Sería un poco Lo que alguna vez Hemos hablado también En estos monográficos Del Valle del Indo Un poco los sucesores De aquella cultura Serían los de Arapa Del Valle del Indo Esa cultura madre De las tres culturas Que proliferaron en aquel momento Otra sería la egipcia Y la otra sería La de Sumer Bueno Y al final Pues irían sucediendo Sucediendo generaciones Estas generaciones Y actualmente Según él Estaríamos En la quinta Época posalante Dentro de la época Atlante Estarían estas etapas Posteriores Y ahora mismo Estaríamos en la quinta Hasta que Una especie de cataclismo Generaría La época La sexta Época posalante Que sería una época De luz Una vez que se hayan Purificado un poco Las energías Negativas De este planeta Y que a él en parte Le tocó vivir Con el Advenimiento Del Tercer Reich Total nada Total nada Eso se le ocurrió Un lunes por la mañana Claro Es que si fuera esto Fíjate Y esto Desde mi punto de vista Es lo menos interesante Y digo que es lo menos interesante Porque al fin y al cabo Es una creencia Es decir Bueno Crees o no crees En su teoría sobre Lemuria Que también se hundió Sobre la Atlántida Pero claro Es que él hizo Indagaciones En pedagogías Hay ahora Numerosas escuelas Que están funcionando Actualmente Escuelas Estreinarianas Que funcionan En Europa Con la pedagogía Waldorf Una de las pedagogías Que hizo bastante hincapié En los niños Además que incluso Tenían malformaciones Que tenían problemas Psíquicos Bueno pues un desarrollo Intelectual y psíquico A estos niños Envidiable Que son estas escuelas De pedagogía Waldorf En la bioagricultura Genial Hizo unos trabajos En biodinámica Sobre los abonos Sobre el crecimiento De las plantas Intentando que los abonos No destruyeran el suelo Entonces se adelantó Muchísimo A lo que ahora Se está considerando Como la bioagricultura En física Bueno pues Steiner Había visto Por decirlo así En esa especie De clara evidencia Que los cometas Contenían cianógeno Lo cual se ignoraba En aquella época Y hoy se sabe Aunque se utiliza Otro nombre Había descubierto También en su momento Que el flúor Tiene la propiedad De fijar el calcio En los dientes Algo que tampoco Nadie sabía En antropología Defendía la opinión Contraria al evolucionismo Con lo cual se dio de tortas Con casi todos los que Eran los familiares de Garvey ¿Esto le fue reconocido? Sí, no Es decir Es que había un gran problema Con Steiner Pero ya bueno Ya durante el periodo De la previa guerra mundial Hasta que él En el año 17 Considera que da Un punto crucial en su vida Cuando él considera Que su investigación Científico espiritual De 30 años Le ha convertido En una persona diferente Hay que tener en cuenta Que Steiner planteaba Un gran problema Cuando hablaba Y es que por un lado Era un absoluto especialista En montones de ciencias exactas Matemáticas Y científicas Reconocidas Y en la tradición occidental Más pura Y por otro lado Era un espiritista convencido Que encima decía Que tenía visiones Entonces claro Es decir Él hablaba o obraba En dos mundos Aparentemente reconciliables En eso es un caso Extraordinario Porque Aunque es cierto Que hay algunos Algunos Casos muy notables Parecidos a Steiner No hay ninguno tan Absolutamente especializado En ambas Es decir Por ejemplo Rory que era un intelectual De alto nivel O en España Por ejemplo Pues tenía una gran capacidad El personaje Que hablamos el otro día Mario Rosa de Luna Pero es que ninguno de ellos Era además un científico De la categoría de Steiner Es decir Es que Steiner Cuando hacía eso Lo que acabas de decir Jesús Cuando demuestra Que el flúor es útil Para mantener Es decir Está entrando en discusiones Técnicas o científicas De un altísimo nivel O cuando trabaja En bioagricultura Y demuestra Que el tipo de abono químico Que lo utiliza para sus granjas matriz Pueden funcionar De una manera De lo que hoy llamaríamos Agricultura ecológica Y encima Con un éxito impresionante Entonces claro Era muy difícil discutir Con un tipo como Steiner Le queremos dar un premio Nobel Pero en qué Pero exacto En qué se le puede dar un premio Nobel En todo En la totalidad Es que es claro No es un problema Además escribió un centenar de obras Dio más de 6.000 conferencias O sea es que prácticamente Lo dominaba todo Incluso hasta Dijo un poco Las consecuencias O las causas de la enfermedad Planteó incluso un remedio Contra el cáncer En su momento Es decir prácticamente Lo tocó todo Con mayor o menor fortuna Evidentemente Pero es que algunas de las cosas Siguen en la actualidad Como estas escuelas Waldorf Es decir fíjate Es que si alguien se coge La obra publicada De Steiner Por ejemplo La última La más conocida Es que claro Hay La filosofía de la libertad Un libro claramente político Metodología de la enseñanza Y condiciones vitales de educación Un libro de pedagogía Cristo y el alma humana Un libro de religión Atlántide y Lemuria De visiones La vida después de la muerte Medicina alternativa La ciencia espiritual Y el arte de educación Una combinación De psicología y psicatría Guías espirituales Del hombre y la humanidad Pura teosofía Y luego El evangelio por ejemplo Según San Marcos Religión Significado de la sangre Medicina Es casi increíble Bueno pero ¿Cómo lo hacía? Bueno no sé O tenía un equipo de negros Monstruoso Que se sabe que no O es que era así Y sin embargo murió joven Porque murió con 64 años Exactamente Muere un 30 de marzo de 1925 Con 64 años Además muere de cáncer Es algo que dejó un poco pasmado A sus discípulos Porque decía Bueno alguien que tenía Estos conocimientos Que además desarrolla un poco Lo que eran Las causas de la enfermedad ¿Cómo pudo haber muerto él Sin haberse aplicado A sí mismo sus remedios Y haberse curado Pero es curioso Porque en él se da Lo mismo que en otros Grandes científicos O innovadores Y es que Los remedios para él No le sirven O sea sirvieron para otros Mucha gente se curó Gracias a él Por sus procedimientos Pero no le sirvió También es verdad Que fue una época En la que estaba Bastante desanimado O sea optimismo inicial Que él tuvo A lo largo de su vida Él fue decayendo Poco a poco Porque estaba viendo Que la etapa Que le estaba tocando vivir De hecho El guetanum Pues le queman En 1922 O sea eso Le creó Un verdadero trauma Él estaba ya Haciendo los planos Para reconstruirlo Y empezar pues otra vez A generar Ese núcleo Tanto espiritual Como intelectual Y bueno Y al final Lo que se cuenta de él Es que muere de cáncer Y muere En una cama movible Una cama portátil Porque quiso trasladarla Hacia un lugar Muy especial Él también era el escultor Como no Y entonces Él hizo una escultura Muy especial Una gran escultura Que representaba a Cristo Venciendo el poder negativo A Arimán Que era dentro De la religión Madreísta Y en esa estatua Donde él Pensaba que al final La luz Lo que decíamos Iba a imperar Sobre la oscuridad Y sobre el mal Que en este caso Él representaba como Arimán Él es donde Él quiso morir O sea Se hizo trasladar En esta cama portátil Para morir a los pies De una estatua Que para él Era más que una estatua Porque representaba Todo un simbolismo Muere el 30 de marzo De 1925 Sí que llega a ver Cómo los nazis Intentan ese golpe de estado Sí, pero no llega a ver Cómo toman el poder Él pertenece a una generación De un Bueno, su nación no existía Sino la nación En la que él nació Había desaparecido en 1918 Aunque él siempre se ha considerado Por su cultura Por su lengua Por su familia alemán Su nación El imperio austrungar Había muerto Él se tuvo que refugiar En Suiza Para poder escapar De la intolerancia Y del fanatismo Él creía de verdad Profundamente En que un mundo de luz Iba a sustituir Al espanto Pero él también era consciente Que le había tocado Vivir en el mundo de luz Y no el otro Y la verdad es que No le hacía ninguna gracia Es decir, hay un montón De buenas personas Es decir, del entorno alemán De toda esa época Que acabaron mal O bien Acabaron solos O exiliados O abandonados Como el caso de Steiner Que bueno Mantuvo siempre un gran prestigio En su vida Pero bueno Al fin y al cabo Murieron en un país Que no era el suyo O acabaron pues como el caso Pues no sé De Stefan Zweig Suicidándose En los años 40 O como Albert Einstein Claro El camino que había Recomendando el uso De la bomba atómica Contra su país Exacto El camino que había llevado El mundo Y que bueno Pero estando convencidos De todas maneras De que el mundo Tenía una solución O sea Que iba a ir algo mejor Porque bueno De verdad De verdad que creía en eso La teosofía Es una ciencia Bastante optimista La verdad es que es cierto Que en general Todos los teósofos Y los antropósofos También Eran gente muy Bueno Pues muy optimista Que pensaban Que de verdad El mundo iba a arreglarse Y que el conocimiento Y la bondad Innata O intrínseca A los seres humanos Pues nos podía ayudar A tener logros mejores El nacionalsocialismo Persiguió su obra ¿No? Sí claro Desgraciadamente Sí La persiguió siempre Bueno A Steiner le consideraban Un poco menos que un filo judío Una cosa muy rara Es decir El nazismo Era básicamente pagano Era más Había recogido Toda la amargura De la derrota alemana De la primera guerra mundial Y austriaca Y la verdad es que No aceptaba fácilmente El humanismo de Steiner Que era un amante de Goethe Al fin y al cabo Era otro tipo de Alemania Bueno Pues hemos conocido Un poco más A este personaje Tan curioso Tan inquietante Además Con esas visiones Casi proféticas Bien pudiera haber sido El fundador de una iglesia Pues sí Porque de hecho Bueno Pues la antroposofía De alguna forma Tiene también sus dogmas Tiene una estructura Muy eclesiástica Lo que pasa es que Él rehuía también Él sabía Era consciente Cuando él vivió Esos años En la sociedad teosófica Y sobre todo Cuando se intentó Hacer esta maniobra Con Krishnamurti Él rehuyó de las sectas Porque se daba cuenta Que eso al final Era bastante negativo Él siempre daba libertad Al ser humano Él pensaba Que había que sacar Lo bueno del ser humano Incluso creó un método Muy curioso Que todavía se sigue practicando Que es la eurizmia Es un método Que permite alcanzar La divinidad En uno mismo Pero él decía Que había que eliminar previamente Pues un poco Todo lo que eran Las influencias carnales Las influencias intelectuales Que lo único que hacían Era poner como velos Y que de alguna forma Oscurecían Esa luz Que todos teníamos dentro Entonces crea un método Que es la eurizmia Pues eso Para descubrir Ese yo superior Esa divinidad en cada uno O sea que prácticamente Lo tocó todo Y eso yo creo Que fue un poco su perdición Porque es lo de siempre La gente que se adelanta A su época Cuando nacen en un momento Que es verdad Que aportan muchísimo conocimiento Como es el caso De Ruth O'Lsteiner Pero también tuvo mucho sufrimiento Porque fue ese momento En que él veía Que casi todos sus esfuerzos Prácticamente no servían de nada Y una vez más Le ocurre Como a tantos personajes Célebres y geniales Su obra es reconocida Cuando está muerto Bueno pues hemos conocido Un poquito más A un genio A un genio Que va entre el siglo XIX Y el siglo XX Un visionario Rudolf O'Lsteiner En los monográficos Zona Cero Con Jesús Callejo Muchas gracias Jesús De nada Toma para ti Este libro de matemáticas avanzadas Bueno Solo tiene 1500 páginas Te lo vas leyendo Me traes un resumen Para la semana que viene Y si no Y si no Toma para ti Este de física cuántica Vale gracias ¿Te interesa? Muchísimo Yo me voy a quedar Con este de hazañas bélicas No lo mismo pero El sargento gorila